Hola a todos, aquí Joel y estamos en el Black Ops 2, en el mapa Raid con líneas de Hollywood, vale, duelo por equipos. Me he metido al límite, cuando faltaba un segundo, así que no... bueno, vamos a ver. ¿Qué hora me ha pillo? La mp7, claro. Como veis, hoy nivel 1, no tengo ni puta idea de cómo se juega esto, bueno, algo tendré idea. He jugado a todos los Call of Duty de la Play 3, y bueno, yo sigo a este, que... Bueno, los sonidos los han mejorado, se nota un huevo en los cascos. Intentaré quedar positivo, aunque al ser mi primera partida no lo sé. Bueno, antes me han puesto en una medias, que ya estaba acabando, así que he tirado para atrás y ya está. Bueno, empezamos muy bien. ¿Qué hago con bazooka? Bueno, las primeras partidas van a ser un poco malas. Bueno, ya empiezo ya con sensibilidad. La tengo en el 14, que era el máximo. En el otro cort... Mierda, no me cambies, cabrón. Se lleva ahí toda la partida ya, ¿o qué? Bueno. Vamos a intentar no sacar un UAV por lo menos. Madre mía los gráficos, ¿cómo los han mejorado, tío? Flipo. En... Vosotros no lo podréis apreciar mucho, como ya dije. Más que nada por... La capturadora, que no graba del todo en HD. Pero bueno, acabo de empezar y tampoco esperéis gran cosa. Poco a poco iremos mejorando el canal. Bueno, me queda poco para UAV, no quiero arriesgar. Sí, ya sé que suena ridículo, pero bueno. ¿Qué queréis? Quiero sacarme mi primer UAV. Vale, UAV. Bien. Coño, eso es un comando, no me jodas. No me jodas que hacen comandos también. Voy a cabrear. Solo falta ver una mano del muerto y cosas de esas. Como voy en una, es que me cago en la puta. ¿Cómo que cambiando de host en la primera partida? Me cago en... Como se pire y me cago en todo ya. En otros Call of Duty se piraba, no había cambio de host. Espero que sea... No. Uf, me da mal. Si no es que me cabreaba. No grito porque es de noche. Bueno, vamos a sacarnos la otra racha. La racha de arriba, por lo que veo, creo que es un cuadrotor de esos. El helicóptero, no. La mierda esa con alas. No me sé el mapa. No sé si hay camperos o qué, pero supongo que habrán como en todos los Call of Duty. ¿Qué cojones? Mierda. Bueno. He visto algo en el radar y me he ido, así que... Ah, un 5-3 de momento. Se lo han currado bastante en lo que llega a ser los gráficos y todo. La jugabilidad y todo. No sé dónde hay que ir. Joder. Bueno, aquí el cuchillo, por lo menos a mí no me funcionará tanto. Eso es bueno. No va a haber tanta gente haciendo comandos. Bueno, me he comido ya una racha de esas. Mientras quede positivo, estoy contento. Un momento lagazo, pero no pasa nada. ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, sí era... Vale. Madre mía, por lo que veo, también han mejorado la conexión, pero no sé. La primera partida, no me hagáis caso. Yo no quiero eso, tío. Me voy a tomar por culo. Hostia, a ver, los dos fin de life. Espera. Oh, perfecto. Hostia. Cojones. Vale. Tengo UAV. Bien. Nivel 3. Soldado de tercera, vale. Oh, mierda. Vale, tenemos que ganar. 9-5, no está mal. ¿Eh? ¿Y esto? Uff, qué mal. Espero que ese sea el peor respawn que haya pasado, porque si no me voy a cabrear. Tú, cabrón. Bueno, no te pongas a campear. Que nos conocemos. Franco tirador, al suelo. Bueno, no sé dónde está la gente. Mierda. Mierda. Bien. Bueno, de momento nos hemos sacado un UAV. A ver si nos sacamos algo más. Madre mía. Puedes ir por muchos sitios. Eso me gusta. Vale. Creo que son 75 puntos, así que... Vamos, voy a pillar tranquilo. Esto mola. Esto mola. Venga, ahí me mata. Madre mía. Bueno, de momento... Un UAV. Tampoco nos vamos a quejar. En la primera partida no quiero sacarme osprey ni cosas raras. Aunque osprey aquí no hay. Aquí hay un suarmo o algo raro. Eso de... Muchos... Muchos helicópteros o algo... Asesinos. Kamikazes y cosas raras. Pues eso. De momento con un UAV ya me conformo. Vale. La partida está igualada. Está igualada. 59 y 57. Mierda. Ahí te mataba, cabrón. Y lo sabes. Pero no pasa nada. Es la primera partida y lo estoy pasando muy bien. Echale de menos esto. El nuevo mosfartre no pasaba. Jugaba así como si nada. Mira. Una mierda más. Aunque... He de reconocer que el nuevo golfer 3. En jugabilidad y tal me gustaba. Lo que claro. Tanta racha y tanta mierda pues... Lo he estropeado. Venga, vamos. Joder. Me han hinchado pero bien. Vamos perdiendo. Madre mía los gráficos. Y el sonido... Madre mía. Es que... Yo flipo. Hostia. ¿Eso era mi Sigelstone? De esos. Venga. Ya he subido de nivel. Bueno. No es muy difícil subir de nivel pero... Creo que hay 55 niveles así que no creo que tampoco sea muy fácil. Mira. Primer campeón. Venga. Que vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Queda uno. Bueno. Pues... Nada mal. 18-9. Proporción de 2. Flipante. Espero traer más partidas de estas. Es que fijo. Que traeré más partidas de estas al canal. He puesto duelo por equipos para que no se haga la partida muy larga. Pero bueno. Creo que se ha hecho algo larga. No sé. Pues nada más chicos. Darle like. Favoritos. Todo eso. Y nos vemos en la próxima. Adiós.